La cancha Cotraeco fue escenario para próximos torneos a cumplirse. Ocho equipos son los encargados de esta fiesta deportiva, quienes con sus procesos de entrenamientos y disciplina tendrán la tarea de seguir en la lucha de tan anhelado título. Actualmente estamos jugando un torneo sub-14 en Sierra Nevada, que organiza el profe Daniel Uribe, donde participan ocho equipos de acá de la ciudad, que nos alistamos para jugar los torneos municipales, como también en otras canchas estamos jugando otros torneos que también nos sirven de preparación para estos mismos torneos municipales o para partidos a nivel nacional. De todos modos, a la afición hay que decirles que como institución Oro Negro se prepara a partir del próximo domingo a abrir fuego en los Juegos Nacionales, sus 17 que organiza la Federación Colombiana de Fútbol, Di Fútbol y Di Mayor, teniendo como escenario la cancha de fútbol de la Cotraeco de María Eugenia. Son muchos más los encuentros a debutarse en otras canchas de Barranca Bermeja, sin embargo lo dicho por el profesor de la Escuela Oro Negro, es que estos torneos sirven para el avance competitivo para los municipales y nacionales. Lo que es a nivel municipal, todos los clubes de Barranca que hacen acá, pero a nivel nacional son escogidos directamente por la Federación Colombiana de Fútbol y Di Fútbol, que son los que organizan estos torneos, porque son torneos de gran envergadura, son torneos de alto rendimiento, donde se empiezan a mirar jugadores para las elecciones Colombia, para las diferentes elecciones Santander, y donde esperamos nosotros ser protagonistas, como siempre lo hemos hecho por más de 10 años jugando esta clase de torneos. También dejó dicho el director técnico del Club Oro Negro el nivel competitivo en el que se enfrentará cada uno de los equipos, sin embargo esperan dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Ya en los torneos nacionales el nivel es bueno, porque participan los mejores, tanto clubes aficionados como de clubes profesionales en sus categorías menores, de ahí la importancia de participar en estos torneos, donde el muchacho va a ganar experiencia, va a ganar más de experiencia, va a ganar mucho, en referente a enfrentar clubes de afuera, porque son 22 partidos, son 11 partidos locales, 11 visitantes. La invitación fue extendida a todos los amantes del balón a participar de estos torneos a cumplirse en las próximas fechas.